Bendito Dios, te damos gracias por esta hermosa tarde de domingo que hoy Tú nos regalas, Señor. Gracias por Tu misericordia, Tu amor, Tu perdón y Tu favor, Señor. Sabemos de que Tú estás con nosotros, porque Tu Palabra lo dice, que donde dos o tres estemos reunidos en Tu nombre, Tú estás con nosotros. Te damos gracias y te encomendamos este servicio, Señor, para que Tu Palabra sea llegada a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme. Vamos a hablar de nuestro tema, creyentes o discípulos. Ese es algo que lo vemos en la Gran Comisión, en Mateo 28, 16 al 20. Yo voy a ir leyendo, ustedes si quieren vayan anotando, porque vamos a ver una serie de versículos acá que nos vamos a ir respaldando con todo. Dice el 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso, es lo que Jesús nos mandó a predicar, predicar el Evangelio a toda criatura, y hacer discípulos. El problema hoy en día de muchas iglesias o congregaciones, es de que caemos en un error, de que tal vez solo estamos convencidos de que Cristo salva, Cristo viene pronto. Y estamos convencidos también de que Cristo sana, restaura, bendice, transforma, pero a veces hasta ahí nos quedamos. ¿Qué hay que hacer? Seguir los pasos, formarnos en el camino como discípulos, no solo creyentes, ¿verdad? Hoy vemos a muchos creyentes que disfrutan de los cultos, y qué bueno, ¿verdad? De las reuniones, concentraciones masivas, gente aglomerada, por tal de escuchar un buen orador, pero solo lo escuchan. Y a veces no están comprometidos en hacer discípulos, y nosotros como iglesia estamos llamados a no solo ser creyentes, sino a ser discípulos. La mayoría de creyentes decide personalmente, personalmente, hacer lo que quieren y lo que no quieren. A veces porque no tienen el compromiso con el Señor de obedecer su palabra, de ir y hacer discípulos. Incluso hay algunos creyentes que creen que desde su casita, ahí sentaditos con un televisor, viendo un programa de televisión cristian, es suficiente. A veces hay excepciones, ¿verdad? Donde realmente algunos no se pueden moverse de su casa por circunstancias difíciles, ya sea una enfermedad, ya sea quizás hasta el trabajo, ¿verdad? Pero podemos, nosotros que tal vez tenemos el tiempo de ir y venir, hagámoslo. El problema es de que podemos caer en ese malentendido de que suficiente, ¿verdad? Entonces, hay un problema ahí, ¿verdad? Y miren que a veces no basta solo con ser creyente, porque creyente, dice la Biblia, que hasta el diablo ha sido. Dice Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Dios no quiere que únicamente seamos creyentes, el corazón de Dios va más allá que eso, Él quiere que seamos discípulos entregados a su servicio. ¿Solo los domingos? No, ¿verdad? Todos los días que podamos. Pero veamos una definición de que es creyente. El creyente lo conocen muchos por ser un devoto, por ser seguidor, piadoso y religioso. Lleva una costumbre, ¿verdad? Pero el discípulo es una persona que enseña lo que su maestro le ha enseñado, defiende, replica a otros las ideas y doctrinas y métodos de su maestro. Nuestro maestro, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo condenó a la religión y a los religiosos. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 1.16, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es ese poder capaz de cambiar las vidas de toda aquella persona que se acerca a Él. Ese poder de transformar la vida a todos los que vienen a Él, ¿verdad? Pablo sabía de que esto era lo más importante. De llegar a las personas que no conocen de Él. Llegar a las personas que necesitan de Él y que necesitan el perdón. Quisiera ver, estudiemos y recapacitemos en qué es ser un discípulo y qué es ser un creyente, ¿verdad? Hay una diferencia. Dice que el discípulo significa apóstol, maestro, evangelista, divulgador o propagandista, evangelizador, ministro, profeta. También el discípulo significa embajador, mensajero y anunciador, ¿verdad? Va más allá de sólo ser un creyente. Dios demanda de nosotros resultados. Él no quiere que simplemente seamos creyentes, sino que seamos seguidores y multiplicadores de sus enseñanzas. Dios quiere de nosotros resultados. No debemos de pensar de que Dios llevó ese sacrificio en la cruz únicamente para salvarnos. Con que nos hayan salvado suficiente, dirán uno. No nos conformemos únicamente con aceptar que me siento en paz con Dios y ya. Y los demás, ¿qué? Necesitan del perdón de Dios, ¿verdad? Porque podemos nosotros venir y reconocer a Cristo y qué bueno y venir a la iglesia y nos sentimos bien porque estamos siendo enseñados a través de la palabra, con palabras que nos enseñan y nos preparan a la venida de Cristo como lo ha estado haciendo, lo hemos estado predicando desde este púlpito. No se trata tampoco de estar sólo sentados en una banca, en el templo, sin hacer nada para él. Dios invirtió el sacrificio de Cristo para que seamos sus discípulos y hagamos discípulos a los demás. Así que no nos quedemos solamente como un creyente, sino convirtámonos en verdaderos discípulos de Jesús. Amén, mis hermanos. Veamos unas diferencias entre que es creyente y discípulo. Vamos a tocar nueve puntos. Vamos a ir rápido porque ahí me están tomando hasta el tiempo. Vamos a ver. El creyente dice, punto número uno, espera panes y peces. El discípulo es un pescador. Y eso lo podemos ver en aquel pasaje bíblico. ¿Se acuerdan de que cuando Jesús dio de comer a cinco mil personas? Serán bastantes seguidores. Aquí cuántos sabemos, imagínense esa multitud. Y todos tenían hambre. Entonces Jesús les da de comer y es un milagro hermoso, maravilloso que él hace. Pero en Juan 6.26 Jesús les responde y les diste de esa manera cuando se da cuenta que lo andan siguiendo, porque en ese milagro sobraron hasta canastas, verdad. Yo creo que hasta para llevar hubo. Jesús les respondió. De cierto, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Imagínense, la gente se hace la pregunta, bueno y por qué nos dice esto. Más adelante en el verso 40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Él cree que, mire, creamos en el Hijo que Él envió, que Dios envió y que creamos que vamos a tener vida eterna. O sea, es de llevar un mensaje, verdad. Entonces, más que los panes, más que el alimento, es saber quién es el que provee ese alimento. Punto dos. El creyente lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. Hay una diferencia. El creyente común piensa, ¿qué le pido a Dios? ¿Qué puedo obtener de esto? ¿En qué me va a beneficiar? Etcétera, hay un montón de cosas. Mientras tanto, los discípulos se reproducen constantemente, comparten con los demás la palabra, las bendiciones y el servicio del Señor. Para el discípulo las cosas vienen por añadidura. Y lucha por la causa primero, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia. Y el punto tres, hay algo interesante. El creyente se gana, el discípulo se hace. Y esta es una estadística que Billy Graham dijo un día. Cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo, pero cuesta un 90% de esfuerzo lograr que una persona permanezca en Cristo y se multiplique en otro. ¿Verdad? Porque podemos venir, creer, pero ¿y después qué? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos siempre. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? En otras palabras, los creyentes a veces se les tiene que impulsar, rogar para que convenzan y avancen. Nosotros, mis hermanos, debemos de ser discípulos verdaderos, líderes que hacen que las cosas suceden. ¿Verdad? Y en el punto cuatro, vemos, el creyente depende en gran parte de la leche espiritual. Todavía son bebés, ¿verdad? Y qué bueno, así se empieza. Pero después de un tiempo, debemos de ser como el discípulo, que ya no toma leche, sino alimento sólido de la palabra del Señor. La gran mayoría de creyentes espera que el pastor se haga responsable de su crecimiento toda la vida. Mientras que el discípulo se hace responsable de alimentarse con la buena palabra, busca, se inscribe, estudia, va a los grupos donde le enseñan la palabra. Luego de ser capacitado, enseña a los demás. Mire, yo me alegro todos los martes que tenemos la reunión de teología con el pastor. No sé cuántos están inscritos acá, no levanten su mano, pero los invitamos. Qué bueno, porque ahí aprendemos. Y mire, a mí me cuesta todo lo que el pastor sabe y dice, de lo que él ha dicho, un poco se me ha quedado, ¿verdad? Y aún así los versículos me cuesta aprendérmelos de memoria. Pero hay que estar, porque lo que oímos es como estar recibiendo unas gotas de bendición, un rocío especial sobre nuestras vidas y aprendemos. Y cuando nos toca estar parados en un lugar y cuando nos hagan el llamado, ¿qué hacemos? Decimos no, no podemos, tenemos que decir alguna respuesta positiva. Punto 5. El creyente busca siempre los halagos, el discípulo busca el sacrificio vivo. Romanos 12.1 dice, hablando de los derechos cristianos, dice, Así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Qué bueno que usted venga hoy, adore, canta, un momento hermoso que tuvimos con los de la alabanza. Entregarnos por completo al Señor en adoración. Pero también debemos de ser un sacrificio agradable a Dios en vida. Mañana vamos a cantar. Vamos a dar ejemplo con nuestra vida en adoración a Dios, en agrado a Dios. Eso también. Y no lo hagamos por ser reconocidos por los demás. Porque nos vean hacer algo. Que nos vean aquí en la iglesia que estamos, ¿verdad? Es para estar preocupados en ganar almas para Cristo. Miren, allá afuera hay muchos que conocen, pero no siguen a Cristo, ¿verdad? Hay muchos que pueden ser creyentes, pero todavía no son discípulos. Porque muchos creen, ¿qué dice la palabra? La mies es mucha y los obreros pocos. Punto 6. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo se entrega por completo al servicio del Señor. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que todo lo que tenemos es de Dios. Salmos 24.1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, todo le pertenece a Dios. Y eso lo sabía Job, ¿verdad? Desnudo vine, desnudo me iré, ¿verdad? Entonces, los discípulos dan todo lo que tienen, empezando por su tiempo, su talento y su tesoro a veces. Forma parte de todo, mis hermanos. Si usted quiere servir o no sabe cómo está el asunto, pregunte, hermanos. Aquí tenemos varios ministerios donde los invitamos a que se integre. Punto 7. El creyente se esfuerza por agradar a Dios en el templo, porque es un cristiano religioso, ¿verdad? Es un devoto, es fiel quizás. Pero el discípulo se esfuerza por agradar a Dios todo el tiempo. Tenemos que servir a Dios todo el tiempo, no sólo en el templo. No esperemos un evento para que nos vean servir. Sirvamos en cualquier momento para servirle a Él. ¿Verdad? En la iglesia vamos a poder tener eventos especiales y qué bonito venir a servir y todo. Pero en todo tiempo debemos nosotros de servir. Punto 8. El creyente cae en la rutina, el discípulo nunca se estanca. Nunca se estanca. Con esto debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos. Uno de los peligros del creyente es quedarse estancado en los triunfos y victorias del pasado, viviendo una rutina. Si le quitamos la letra T a la palabra rutina, diría ruina, ¿verdad? Por ahí debería de quedar. Cualquier iglesia, ministerio que se mantenga en la misma rutina, corre el peligro de caer en la ruina. Y esto pasa, mis hermanos. No nos conformemos con estar cómodos acá, sino que involucrémonos, ayudemos preguntándonos qué podemos hacer, no qué queremos hacer. ¿Verdad? Hay diferencia, ¿verdad? Porque hacer cualquiera quiere hacer. A mí se me ocurren un montón de ideas. Y decirle al pastor, hagamos esto, hagamos el otro. Mayormente a veces manejando algunos recursos que la iglesia tiene, pero no es así, no es lo que yo quiero, sino que es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de la iglesia para que nosotros todos juntos trabajemos? El problema a veces es que admiramos tanto lo que Dios hizo en el pasado, que nos olvidamos de hacernos una pregunta importante. ¿Y ahora qué? ¿Vivir de las glorias del pasado? No, ¿verdad? La iglesia que están llenas de discípulos siempre estarán dando pasos agigantados hacia el frente, siempre innovarán, crecerán y se multiplicarán sanamente. ¿Por qué? Porque un discípulo está preparado. Y el punto nueve, dice el creyente busca que lo animen, el discípulo busca animar a otros. Ya tiene una preparación, ¿verdad? Dice, los que son solamente creyentes se pasan esperando que los visiten, que los animen a seguir adelante. Mientras que los que son discípulos siempre están buscando animar a otros. Ellos saben que tienen adentro al Espíritu de Dios y no se dan por vencidos ante circunstancias difíciles. A mal tiempo a veces ellos ponen buena cara. Si nosotros sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿podemos salir adelante mis hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, el discípulo tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque conoce a su maestro, conoce a su guía. Vamos a ir viendo unos puntos importantes. Un discípulo debe de dar frutos. Eso, por ley. En Mateo 3.8 dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que delante de todos los hombres yo debo de demostrar que soy un verdadero discípulo del Señor y que no exista ninguna duda. ¿Por qué? En Mateo 7.16 dice, Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto, más el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Verdad? ¿Usted para qué quiere un árbol que no da frutos? Un ejemplo, nosotros con mi esposa, sembramos una plantita de limón en nuestro patio, hace poco. Y lo estamos regando, lo estamos cuidando. ¿Y qué esperamos? Limones, ¿verdad? Para el ceviche, dicen unos. Y si no da limones, por lo menos que dé sombra, o que adorne y que esté verde. Pero y sin eso, pues la culpa es mía, va por no cuidar. Pero no, entonces se corta. Porque nada nos sirve, ¿verdad? Entonces, no estamos dando testimonios de Cristo como discípulos. Estamos, no estamos trayendo almas para Cristo. Es muy posible que seamos cortados, mis hermanos. Eso dice la palabra. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? El primer versículo que leímos dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas. ¿Quién les va a enseñar? Nosotros, la Biblia dice, si ustedes no lo hacen las piedras, hablarán. Entonces, qué mejor que nosotros pongamos el primer pie adelante. Créanme que yo estoy aquí delante de muchas personas que están capacitadas para muchas cosas, hay hermanos que han estudiado, tienen títulos en teología, y qué bueno. Pero eso va a hacer que yo diga no. Pues yo me siento a veces, pues, un aprendiz de todo esto. Pero hay que dar el paso, mis hermanos. Hay que dar un paso de fe, para ganar almas para Cristo. Nuestro compromiso es como lo dicen Romanos 7.4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es interesante. Dios viene siendo como un agricultor, que está esperando buena cosecha. Jesucristo viene siendo como el árbol, donde están sujetas las ramas. Y las ramas son los discípulos. Y los discípulos, por tanto, deben de dar el fruto. Pero allá tenemos la base. Entonces, qué mejor, podemos dar frutos. Sí podemos dar frutos, mis hermanos. ¿Y qué frutos son? Dios quiere que tengamos siempre incremento, y siempre ha sido el deseo de Dios, que llevemos frutos. Bueno, uno de los frutos podemos verlos en Gálatas 5.22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí podemos ver que todos esos frutos se van a ir viendo, ¿verdad? Claro, el cristiano que no tiene esos frutos, no nos vamos a dar cuenta que se va secando. En Génesis 1.22, Dios siempre entregó a la primera pareja un mandamiento, y esto era fructificados y multiplicados. Este mandamiento no ha cambiado, es una ley que Dios ha dejado, fructificar y multiplicados. Para Dios la abundancia siempre sigue y siempre va a haber, entonces no podemos decir nosotros que no podemos. podemos darnos cuenta hoy en varios ejemplos como los científicos están buscando el más allá donde tiene el tope, el límite del universo. Y resulta que uno de los resultados y conclusiones que han sacado es que el universo se sigue expandiendo. Para Dios no hay límite, mis hermanos. Para Dios siempre hay más. Entonces nosotros podemos seguir cosechando frutos, almas para Cristo. Es lo que vimos en el versículo, en Mateo 28 al principio, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Salmos 92.12 dice, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Cuando nosotros damos frutos, no importa el tiempo, mis hermanos, siempre vamos a ser buena semilla. Siempre vamos a llevar algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que nos siguen, ¿verdad? Porque llevamos una experiencia espiritual divina, ¿verdad? Y eso es un privilegio grande. Y muchos no lo quieren hacer. Les cuesta aceptar el reto de ser discípulos. A veces por muchas razones. Nosotros que podemos salir, venir y estar acá hoy sentados, pues qué bueno, ¿verdad? Algunos no podrán, estarán en su casa, pues por ciertas razones no se pueden mover. Yo tengo a mi papá en silla de ruedas y a él ya no sale. A veces los hermanos de la iglesia lo llegan a traer cuando pueden, pero no siempre, ¿verdad? Y él quisiera, pero ya no puede. Entonces yo siempre digo, ahorita que podamos, hagamos. Ahorita que podemos nosotros tener la bendición de poder caminar, ver, oír y todo, hagamos. Lamentablemente a veces caemos muchos en el error de muchos creyentes que creen que se merecen su libertad, que no pueden ser obligados a otra cosa. Encontré un dato curioso. El hombre tiene por naturaleza tan grande inclinación a la libertad. Adnela. Pide, exige, hace hasta bochinches, paros por su libertad. Y a veces no es solo libertad, por un libertinaje que quieren vivir. Pero también el hombre tiene necesidad de cuidados y de educación. Al hombre hay que enseñarle. El hombre, a veces por naturaleza, es torpe y descarrilado. De no ser por las reglas y normas que la rigen, se desenfrena. Y esto lo ha estudiado un hombre común y corriente. Cervantes. 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 Hay que respetarlos. Cultura de Satanás, tal vez. Porque la de Dios no es así. Y nosotros debemos de tener cuidado con nuestros hijos, con la gente que tenemos al lado, de enseñarles la palabra del Señor. Cervantes. Empecemos por ahí. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 5.20? Hay de los que a los malos, que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hoy en día está cruzado todo. Pero los que somos cristianos, creyentes, discípulos de Cristo, sabemos de que no es así, ¿verdad? Sabemos de que hay una regla, una norma divina que debemos de seguir. Que mejor que seamos esclavos regidos por la enseñanza de la palabra de Dios, por la ley divina. Por la ley que nos da salvación y vida eterna. Por la ley que nos ampara de la culpabilidad de nuestros propios errores. Por la ley que nos da sanidad, gozo, paz, amor, bondad, templanza y mansedumbre. Esta es la que debemos de seguir. Es la gracia de Dios. Es una ley que ya no es obligatoria, pero que mejor seguir esa ley. Mis hermanos, yo les animo a que sigamos los pasos de Cristo. Qué bonitos son estas fechas, ¿verdad? Disfrutamos de la Semana Santa. Vemos como muchos hacen la representación de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero a veces hasta ahí queda. Nosotros debemos de enseñarla también, pero practicarla y seguirla, disipulando a los demás. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, miren mis hermanos, crean o no crean en Dios. Para usted amigo que nos visita hoy o que nunca ha tenido esta oportunidad de conocer a profundidad la palabra del Señor. De lo que Dios quiere para nosotros, hay una parte eterna en nuestro corazón, en nuestra vida. Todos tenemos una parte eterna, que esa la pertenece a Dios. Mientras estamos vivos, le pertenece a Dios. Ya sea que crea o no crea, porque Él al final de cuentas decidirá si es buen fruto o mal fruto. Ese espacio, eso que le pertenece a Dios, solamente Él puede llenarlo. Es un vacío que está en nuestro corazón. Sin embargo, los seres humanos han intentado llenar ese vacío con su vida, con muchas cosas. Con sexo, drogas, alcohol, vicios, fama, dinero o muchas cosas. No han podido llenar ese vacío. A usted amigo que hoy nos visita, quizás se está preguntando, yo quiero llenar ese vacío. Ese vacío solo lo puede llenar Cristo. Y si usted quiere recibir hoy a Cristo en su corazón, yo le invito a que pase al frente. Me gustaría orar por usted, me gustaría conocerlo y poder encaminarlo en este proceso divino. Yo no me arrepiento de haber recibido a Cristo en mi corazón. ¿Verdad? Es algo hermoso, algo bueno para nuestra vida, mis hermanos. Amén. 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 Amén.